Buenas tardes, mi nombre es Juan Sosa, yo represento un grupo de mariachis que se llama mariachis San Miguel, de aquí del jardín del señor de los trabajos, y pues nuestro trabajo va por temporadas, hay días que son más bajos, hay días que se compone un poco el trabajo, y pues los precios a veces son accesibles como para que se anime el cliente y nos dé un trabajo. En estas temporadas, ¿cuánto cuesta un servicio? Las temporadas ahorita de, digamos, empezando como ahorita en tiempos de mayo, que es el día de las madres, pues es un poquito, pues elevado el precio, pero no tanto, son de $3,000, $3,500 por hora, a un precio normal que estamos cobrando, $2,000 pesos la hora, $1,800. ¿Es la hora el número de canciones que toquen o tienen un número también? Aproximadamente una hora consiste entre 12, 13 melodías que lleva la hora, a veces requieren de una serenata, que son de 6, 7 canciones, el precio a lo mejor es un poquito más bajo, pero por serenata, trabajamos serenata y por hora. Vale, y en estas temporadas, ¿cuál es el tiempo promedio que le llegan a solicitar? ¿Hay mayor demanda por las fechas patrias o se mantiene igual? Pues ya tiene tiempo ahorita que de 4, 5 años para acá ya, el mes patri para nosotros era muy fuerte y bien pagado, y pues ya ha bajado mucho el trabajo y los precios pues son los mismos. Ok, se mantiene. ¿Me podrías decir cuáles son las canciones que más le llegan a solicitar en este periodo? En este tiempo del mes patri, pues lo que es lo más tradicional que es el son de la negra, son de la culebra, vivo a México, México lindo, y algunas melodías que son muy, se pueden decir bravías para la ocasión del festejo. Ya por último, igual si nos podría dar su número de contacto, donde lo podrían escuchar. Claro que sí, nosotros, pues desgraciadamente las páginas están muy saturadas, nosotros trabajamos lo que es el teléfono celular, que es donde nos contactan en el teléfono 22-23-07-1522, y el mismo que es en el WhatsApp, y ahí estamos para servirles para cuando se les ofrezca. María Chesa Miguel para servirles. Gracias. Gracias. Gracias.